Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Por qué la cara de emoción? Vamos a saltar en paracaídas. ¿La primera vez? Sí. La vas a pasar increíble. Esperemos. ¿Con quién nos acompañas? Con amigos. Perfecto, saludos. Venga, venga. ¿Más la saluda? No sé si se anima. De momento no se anima, la próxima dice. Claro. ¿Estás lista? Sí. ¿Algo más quieres decir? No. ¿Cinco? Enfócame al día, brother. Venga. ¿Estás listo, brother? Nos vemos. Venga, nos vemos en el abierto. Venga. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!